¿Dónde vas, cachete? ¿Dónde vas? Con ese cajón Para el balcón del zumbador, el que ya se formó el lumbón Para el balcón del zumbador, el que ya se formó el lumbón Cada vez que tú toques ese cajón Baila la línea Para las cajones se vuelven con el bien Con el bien de la tierra que en plan A la ba, 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 a la ba El íbel, el íbel, el íbel, el íbel, el íbel Cuando al tener yo era muevecito Mi mamá me decía Mi gallito Sin amor Trata de encontrar Cuando al tener yo era un pendejito Mi mamá me decía Mi gallito Si un amor Trata de encontrar Si un amor Trata de encontrar Me pregunté Me pregunté ¿Cómo podía Saber De quién me amaría Venido Luego Le borré Le borré con Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si un amor Sin amor Sin amor En la ba, a la ba Tiembla la tierra Tiembla caballero Tiemblo Diembla la tierra, diembla Es cuando yo escucho el tambor Diembla la tierra, diembla Así nada, que majadero ya llegó Diembla la tierra, diembla Tiemblo, tiemblo Diembla la tierra, diembla Oye, yo estoy temblando Diembla la tierra, diembla Majadero está tocando Diembla la tierra, diembla Y de ahí la gente vacilando Diembla la tierra, diembla Es el coro el más sobrante Diembla la tierra, diembla Caballero, rumba buena Diembla la tierra, diembla De Villa, palmera, cantera Diembla la tierra, diembla Es un varón de la caetera Diembla la tierra, diembla Y de ahí negocian la nevera Diembla la tierra, diembla Diembla la tierra, diembla Alberto Gallardo Diembla la tierra, diembla Diembla la tierra, diembla Diembla la tierra, diembla ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!